Silvano Aureoles, el que dijo que no había tocado, que no había hecho ninguna renovación a casa de gobierno, que ahora va a ser precisamente un museo, se abrirá para todos los michoacanos, ahí no va a vivir Alfredo Ramírez Bedoya, entre los lujos que vivió Silvano Aureoles, y que después con factura en mano, medios de comunicación en la mentira, pues ahora a ver qué dice Silvano Aureoles sobre este presunto fraude por más de 5 mil millones de pesos, todos, todo un angelito el personaje. Yo creo que cuando llegue el día, habrá que embalsamar a Silvano Aureoles Conejo y ponerlo en un museo en plan, ponerle una leyenda, el último gobernador de la historia del PRD, ya sabes, para el Museo Nacional de Histórica Política o lo que sea que vaya a suceder ahí, porque Silvano Aureoles Conejo realmente es un tema de excremento total, y la verdad que me quiero reservar mucho en el tema de las groserías, porque a veces tocar el tema de Michoacán es muy complicado, pero cuando tocamos a Silvano Aureoles Conejo es el triple, porque es el clásico hombre que en el poder se siente omnipotente, una deidad entre toda una población, y cuando procede a dejarlo, simplemente es absolutamente nada. Ese es el caso de Silvano Aureoles Conejo, un hombre pequeñito, sumamente pequeñito, por eso era el mejor representante del PRD, en sintonía a su representación nacional, un hombre diminuto que se envalentonaba y aspiraba a la valentía, al honor, según él, con el poder del ejército y de las policías cuando estaban a su alrededor como un séquito, y se envalentonaba para empujar a maestros que estaban protestando por su ineptitud en administración del gobierno de Michoacán, por la violencia que azotaba al Estado, pedían una pacificación, pedían cosas pacíficas, ¿y qué hace este individuo? Protesta y responde de forma agresiva, empujándolo con toda la parafernalia de su Estado, claro, por supuesto, con las fuerzas, con fuego, y obviamente, ¿qué puede hacer la gente? Nada más que callarse ante ver cualquier clase de autoritarismo de este hombre. Mira, el fan del superagente 87, que es este tipo, no va a durar mucho con la libertad que andaba haciendo en esta gira de medios, y yo veo un patrón, y es que es el mismo que está adoptando en este momento el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Oye, el principal inversionista de lo que hoy es Latinos, pues ya cambió de modus operandis, ahora están buscando allá con Cabeza de Vaca un nuevo recurso, seis milloncitos de pesos, lo cual es mínimo, pero sí van a operar, operó en contra del presidente López Obrador, y dejó tan desentendido a su Estado, que no ha entendido que él ya no tiene permitido transitar libremente, como cualquier otro ciudadano, las calles de Michoacán, porque ya no tendrá un militar a su lado para responder con fuego en caso de que otro le quiera exigir y que le rindan cuentas. No, Silvano Orioles Conejo es un caso perdido, es un caso perdido para él, porque para nosotros todavía tiene mucho que rendirle, sobre todo y principalmente al pueblo de Michoacán. Michoacán estaba en llamas, y este tipo presuntamente le preocupaba más una presunta narcoelección, donde estaba Morena, y acusaba a Estados como Sinaloa. Señores, Sinaloa era gobernado por el PRI, partido por el cual está en alianza en estos momentos con el PRD. No tiene absolutamente nada más que decir, esta última gira de medios del banquito, me voy a Palacio Nacional, me voy a LINE, me voy a la Fiscalía, me voy a la Suprema Corte, luego me voy a la OEA, pues fue la gira del adiós, la gira del payaso, para que esa bola de nieve que arroja, ok, la lancemos, y mientras estamos acá, nunca vimos el tema de la casa de Michoacán, lo cual simplemente es un insulto a los bolsillos de cada uno de los pobladores de ese bellísimo estado. Así que en conclusión, Silvan Oribles tendrá que pagar, y veo muy dispuesto a los poderes judiciales en este país para proceder contra tal personaje, nada más que yo creo que no será el recurso legal quien lo salve. En este caso, el único respaldo que tal vez tenga, sea el del índole criminal. Pues nada más para cerrar este tema, Silvano Oribles no ha tuiteado nada, no ha respondido absolutamente nada sobre este tema, a ver si no resulta que cuando reaparezca, nos aplique la de Ricardo Anaya, y se haya fugado, se haya tirado a perder, y nos conteste, nos responda desde Israel, por ahí, nótese mi sarcasmo. Querido Manuel Pedrero, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras independientes, a tus redes sociales? Claro que sí, querido Vicente, como siempre, un honor compartir la mesa con tales personalidades, con el maestro Jesús Lemus, y con Patricia González Miranda, como siempre, un privilegio. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, Manuel Pedrero, y le piquen a la campanita, porque como siempre, de lunes a viernes, a las cuatro de la tarde, tenemos el noticiero de Sin Máscaras, los invitamos a que no se lo pierdan, y finalmente, feliz Día de Acción de Gracias para todos nuestros peizanos que están allá en Estados Unidos. Vicente, muchas gracias por la invitación y a todo el equipo que hace posible Sin Censura. Fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo, carnalito. A ti González Miranda, ¿en dónde te encuentran a ti las personas, las miles de personas que nos están viendo y escuchando? Muchas gracias, Vicente. Estoy como, en Twitter, estoy como arroba, pati con doble T, y griega, g de gato Miranda, y también búsquenme en mi canal de YouTube, estoy como Patricia González Miranda, mi fanpage, también como Patricia González Miranda, en Facebook, y muchas gracias por la invitación. Gracias, querida pati, maestro Jesús Lemus, nos jugó una mala pasada por ahí, el sistema, pero qué bueno que lograste restablecer el contacto. Yo me quiero despedir, como siempre, invitando a la gente para que busque tus libros, que ya son algunos, maestros, yo sé que estás trabajando en otras investigaciones, ¿en dónde te apoya esta audiencia diferente, inteligente, de Sin Censura, que aprecia la información que pone sobre la mesa? Gracias, mi querido Vicente, siempre un honor, por supuesto, ser parte de este equipo, y gracias por la participación, agradecerte, por supuesto, esta mesa de diálogo, agradecerle a Pati González Miranda, el haberme permitido compartir opiniones con ella, con mi querido Manuelito Pedrero, y por supuesto, contigo, pedirle a la audiencia si me puede seguir ayudando, apoyando con alguno de, con la compra de alguno de mis 10 libros que están en cualquiera de las librerías, me ayudan mucho para seguir haciendo mi trabajo independiente, también que busquen mis artículos, publico de manera frecuente, en el periódico Los Ángeles Times, en español, de Estados Unidos, y bueno, ahí andamos, estoy también en mi canal, me pueden encontrar, los invito a que se suscriban, estoy transmitiendo de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, comentando los temas más importantes, mi canal es J Jesús Lemus, y ahí se pueden suscribir, denle a la campanita para que les informe cada vez que haya transmisión diaria, y por supuesto, aquí en este espacio tan valioso, mi querido Vicente, de Sin Censura. Muy bien, pues te mando un abrazo, maestro, gracias Jesús, gracias Pati, gracias Manuel, que pasen excelente día.